el nombre tuyo que te llevó a hacerse atraco anoche y yo me siento arrepentido por eso la comunidad que me perdone que ya yo no lo vuelvo a hacer y a la izquierda que le quité el teléfono que me perdone también que eso no vuelve a pasar cuánto trago todo hecho bueno qué te digo agradecerle a juanchi por entregar a todos los temas también que valoramos de que les haya entregado voluntarias hay entregado también el teléfono de su trabajo vamos a proceder ahora a investigar este proceso y conforme a la política de investigación se va a determinar lo que se va a hacer con todo si podemos le podemos decir que se va a respetar sus derechos de las constitucionales como son la integridad física y dependiendo el curso que tomó esta investigación se va a aprender si se va a enviar medidas de cohesión albervadas lo que se va a llevar en cuenta y lo llevo